Música Es algo muy hermoso porque podemos ayudar a la ciudadanía en diferentes puntos, ya sea engendios, accidentes, traslados, cualquier tipo de situación. Música También nos hablan porque hay otro tipo de animales, por ejemplo estos animalitos, los tlacuaches, también nos ha tocado ir a rescatarlos, los perritos que luego caen en un pozo o en una zanja, nos ha tocado ir a rescatar correcaminos, búhos y pues a todo lo que nos llamen, ahí estamos presentes. Música No se rindan, nunca hay que decir no puedo porque muchas veces está en nosotros, de hecho yo conozco personas que son diabéticas y dicen es que no puedo hacer esto porque soy diabética, pero eso no implica el que no puedas hacer tus actividades que te gustan, yo por ejemplo soy diabética, soy hipertensa y soy asmática y aquí me tienen al pie del cañón, entonces siempre está en uno, decir yo puedo. Música 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 Música